Música Buenas noches, Agenda CMI descubrió en los lienzos y modelados de una academia de arte en Bogotá un grupo de artistas especiales que a través de la pintura y la escultura declaran que el arte no tiene fronteras Música Nunca le gustaron los juguetes en realidad, solo los que tenían colores muy fuertes y los muñecos del resto le gustaban las tijeras, los papeles, los pegantes y hacía cosas pero nada con forma ni con sentido todo lo recortaba, todo lo rayaba, todo lo pintaba pero pues nada tenía forma Con el tiempo, esos trazos sin sentido comenzaron a tomar formas y valores de lo que realmente Emilio quería expresar Esas manchas fueron cogiendo como expresión, entonces yo me fui dando cuenta que ahí había como algo especial empecé a guardarle todo lo que rayaba, todo lo que pegaba A los 10 años, Emilio desarrolla un talento muy especial que contrastaba con su desarrollo físico y emocional esa capacidad para dibujar y pintar deslumbraba a su familia Lo primero que hace es levantarse, se baña y se sienta a dibujar Es lo primero que hace en el día Para él el dibujo es como un refugio por un lado y también es como él expresa todo lo que tiene adentro y que tal vez no puede expresarlo de otra manera Ese talento que posee Emilio lo comparte con 19 jóvenes más en el programa Artes Sin Fronteras que desarrolla la Academia de Artes Guerrero en Bogotá La Academia de Artes Guerrero viene trabajando en formación artística hace 24 años El programa Artes Sin Fronteras ocupa 4 años y medio hace 4 años y medio que estamos desarrollando formación para jóvenes con discapacidad cognitiva Está dirigido a jóvenes con discapacidad cognitiva que es específicamente síndrome de Down, retardo mental leve o autismo y es un programa que desarrolla competencias en artes plásticas fundamentalmente dibujo, pintura, cerámica, medios digitales e historia del arte Artes Sin Fronteras es un método de enseñanza donde se tiene en cuenta por encima de todo el individuo a través de un programa personalizado de artes plásticas Nosotros en el área digital estamos desarrollando como todo una película de animación entonces vemos los conceptos básicos de la animación que son mucho el dibujo, se trabaja mucho dibujo porque vemos animación tradicional, stop motion en plastilina Ellos crean sus propias historias, la idea es que sean como protagonistas de sus propias películas y vean el proceso que tienen como una producción Los estudiantes que tienen alguna discapacidad generalmente son muy entregados al arte entonces con ellos los logros son más evidentes incluso con los programas ya formales los estudiantes de carrera no tienen esa disciplina que tienen ellos nosotros en ellos vemos que hay una disposición, una entrega, un compromiso muy grande La idea de crear un programa de estas características dentro del centro educativo fue un reto que Carlos Guerrero se propuso gracias al ejemplo y la capacidad que vio en su hermano Solamente tengo un hermano, mi hermano tiene retardo mental, es un retardo mental leve y a través de la vinculación que él hizo siempre a los programas que se estaban desarrollando en artes en la academia encontramos como a través del arte él podía comunicar, él podía expresarse de manera directa con su entorno Durante los últimos cuatro años, Arte Sin Fronteras ha atendido a 65 jóvenes y adultos con dificultades para el aprendizaje, discapacidad cognitiva leve o moderada autismo, síndrome de Down y otros síndromes asociados como en el caso de Emilio El profesor Carlos nos puso a pintar un cuadro que se lo llaman a México y todavía está allá Para Laura Gutiérrez, los colores también son un atractivo que le permite plasmar en sus obras las creaciones de Dios Acá María, aquí está, la de los hermanos, los apóstoles de Jesús Estos son los mensajeros Me gusta, imagíname cosas que estoy haciendo, me gusta, coloridad del bosque que son unos caballos que están comiendo con la familia Me siento contenta porque mis amigos sí me quieren, me comparten la amistad y que siempre me cae muy bien a mí Estoy ahorita en tercer semestre y pues me ha gustado mucho ya que en esta clase de cerámica con el profesor Jorge y con los demás compañeros he aprendido mucho El programa permite que estos jóvenes encuentren en el arte procesos de formación pero además encuentren amigos encuentren unos resultados estéticos de gran nivel un posicionamiento social porque lo que queremos no es plantear la discapacidad como una limitación sino realmente entender que ellos no tienen discapacidad sino tienen capacidades especiales que la sociedad no ha visto Las habilidades y destrezas que poseen Emilio, Laura, Mónica o Caliche se descubren gracias al apoyo de Artes Sin Fronteras que hace especial la formación de un artista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video